Hola, soy su amiga Laura Rivas, feliz de estar aquí en Azteca América para ustedes con esta sección Guía Extranormal, donde vamos a responder en Extranormal-AZA todas tus dudas, todas tus preguntas por medio de Twitter o Laura Rivas BR. Tú escríbenos y verás que todas tus preguntas van a ser contestadas. Por ejemplo, Annalie nos habla de que ella sueña con casas destruidas, que ella ve casas que están muy mal, en muy malas condiciones. Annalie de Kansas, ella nos dice realmente a través de este sueño el miedo que tiene internamente. Como tú veas una casa, cuando sueñas con casas, si tú la ves hermosa, limpia, blanca, llena de luz, es porque tú así te sientes internamente. Pero cuando las ves destruidas, seguramente es porque hay algo ahí que te está deteniendo. Priscila de Washington nos dice, ella nos pregunta, que ella sueña muertos que regresan, como una especie de zombies. Ahorita está esa energía muy fuerte, todo lo que son los zombies, los muertos vivientes. Se sabe que sí los hay, se sabe que sí existe esta cultura. Y bueno, es muy importante, Priscila, que sepas que hay personas alrededor que te están observando, que están viendo qué haces y que de alguna manera pueden afectar tu historia actual, sobre todo en el plano laboral, Priscila. Pues hay que defenderse, podemos portar una medalla de San Benito, que esto nos va a liberar de todo mal. O puedes conseguir la Cruz de Caravaca y seguramente esto te va a ayudar mucho. Y Liz Vergara nos habla, ella de Los Ángeles, de Wister, y ella nos habla que hay un sueño en el que ella sueña elefantes. Los elefantes representan la inteligencia, las emociones, representan la fuerza y la muy buena suerte, mi querida Liz de Wittier. Le mando un abrazo y bendiciones infinitas para toda la gente hermosa de Azteca América. Síganos mandando sus twitters, por favor, síganos preguntando porque seguimos aquí en Guía Extremo. Gracias. Gracias.